Un texto en las Sagradas Escrituras dice lo siguiente, literalmente, más o menos Sabemos que nos originamos de Dios pero el mundo entero está yaciendo en poder del Inigo Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 El mundo entero está yaciendo en poder del Inigo, quiere decir, está controlado por Lucifer y sus demonios El Inigo, los demonios Bueno, la gente no se ha enterado todavía Se dice comúnmente que el mayor logro de Lucifer en la Tierra es hacer creer a todo el mundo que él no existe Claro, siendo invisible, siendo una ente de la oscuridad los ángeles son invisibles, son energía, no se pueden ver pues es difícil captarle y saber sus obras, sus trabajos, su tiempo, sus organizaciones es muy difícil Por ejemplo, cuando los espiritistas de toda la historia se ponen en contacto con los espíritus los demonios, claro nunca dirán los demonios, los espíritus porque todas las organizaciones más grandes han hecho capital inmenso y control de medio mundo porque los demonios controlan el mundo Claro, ellos emplean sociedades reyes, religiones, sobre todo el Vaticano satanistas, logias políticos, grandes banqueros Es abogada del Banco Mundial Karen Judes lo ha dicho, que ella ha visto es una abogada del Banco Mundial reconocida ha hecho un interview y ella ha visto los demonios con cabezas alargadas en asambleas dirigir a los banqueros del Banco Mundial o sea, raro no es el político el banquero el cardenal, obispo el papa, raro, raro reyes, naturalmente que no tienen como consejero privado a los espiritistas sin los cuales no mueven un dedo bueno, hay un detalle que la gente no quiere creer porque la gente quiere estar ignorante le da miedo saber cosas para no complicarse la vida dicen pero les da miedo no quieren creerlo aunque lo ven, no lo quieren ver y están ahí por eso hacen lo que les da la gana desaparecen millones de niños niñas, mujeres y no pasa nada la gente sigue mirando a fulgur y no quiere saberlo aunque sean sus propios hijos los que desaparezcan son torturados robados sus órganos empleados en rituales satánicos en burdales de niños o sea, en logias satánicas bueno, como la niña del cáncer lo han hecho a millones pero la gente no quiere verlo prefiere no verlo no complicarse la vida ¿sabes? entonces hacen religiosos violan niños a millones reyes cacerías de niños violaciones de niños asesinatos las clínicas están infestadas de órganos de niños y los traficantes de droga hace ya mucho tiempo ahora trafican con niños se han sacado a veces camiones enteros llenos de cuerpos de niños sin órganos claro le cogen, rastan niños los quitan los órganos los meten y los venden con más seguridad que la droga a clínicas que los compran sin hacer preguntas y esas clínicas, por ejemplo compran un riñón de un niño o un corazón y a lo mejor le dan a la persona 10.000 dólares por ejemplo o 20.000 y ese mismo riñón lo venden a una gente rica de cualquier parte del mundo que tampoco hacen preguntas para un trasplante y a lo mejor le venden por un millón o dos millones de dólares es el negocio más fabuloso de la historia pero hay un peligro aún mayor por ejemplo hay una central en el área 51 de Nevada que es una de las múltiples centrales de los demonios de los demonios en la tierra es una central aunque sean invisibles pero tienen allí mucha gente es largo de contar seres que ellos han creado antes del diluvio crearon seres para meterse ellos en los cuerpos y a actuar para tener relaciones sexuales con mujeres y sacaron los gigantes los hijos de los demonios los nefelins y sacaron saullos sacaron muchas cosas de la cual fue el tal abundancia de gigantes que destrozaron la tierra y por lo cual tuvo que venir el diluvio bueno centrándome en el área 51 de Nevada es una base de demonios con varias alturas hay varios científicos que salieron allí muy asustados y lo han dicho muchas veces que ellos lo han visto son centrales de demonios con cabezas alargadas hasta oficiales de alto rango del ejército norteamericano una vez se jubilan y muchas veces una vez se están muriendo que ya les quedan días o horas lo han dicho hemos trabajado hemos visto a los demonios salir se transforman en varias personas como en esa película que es una realidad del Terminator la segunda saga que se ve que uno de los robots se convierte en varias personas según su antojo eso es lo que hacen los demonios se puede convertir un hombre una mujer cualquier persona se transforma en esa persona y puede hacerlo como la energía es una energía que puede formarse en materia a su antojo una energía inteligente y bueno muchos el engaño ha sido que ya mucho atrás mucho atrás incluso antes mucho porque siempre los demonios como hace el Vaticano a jugar con dos barajas con este con el otro con todos entonces mucho antes ya digo trabajaron con Alemania con Hitler y mucho antes pues con otros gobiernos con los romanos con los romanos pero ¿quién se cree que son los dioses romanos? o los dioses griegos o los dioses babilónicos o los dioses equidios pero ¿quién se cree que son? los dioses y ¿cómo han engañado a la gente? o los dioses budistas o los dioses pero ¿quién se cree? los demonios y entonces los demonios engañaron al ejército norteamericano ya diré en relación con todo lo que estoy hablando aquel asunto de rock sobre 1947 dos ovnis estrellados y se sacaron había creo que había tres o cuatro alienígenas fue un montaje fantástico fue un montaje y ya explicaré cuando pueda hablar en los medios de comunicación lo que fue aquello ya diré que fue un montaje montaje impresionante fíjese una cosa eso es un poco para hacer pensar a la gente dos ovnis de un material que no se puede destruir un material indestructible la mayoría de los ovnis de Roswell que fue mandó un ejército norteamericano para recogerlo todo hasta el milímetro de aquel material y llevándose los alienígenas uno de ellos vivo al hospital de Roswell bueno pero ya digo es un es un milagro de contar lo que pasó allí como las torres gemelas que fue lo de un montaje ya lo explicaré con lujo de detalle con lujo de detalles porque es muy largo de contar todo lo que yo cuento es muy muy estrecha es muy a grosso modo porque es es para estar una hora y otra hora y otra en un medio de decisión para cada caso y una hora y hablar y enseñar y hacer abrir la mente pero no se puede decir uno de estos misterios en un minuto pero bueno a grosso modo para que la gente entienda bueno pues eh allí en Roswell se estrella dos ovnis uno de ellos troceado completamente y otro medio abollado medio destruido y tres alienígenas creo que eran tres afuera me llevaron en tienda de campaña allí corría el ejército tal hicieron las revisiones que pudieron con uno de ellos luego se llevaron al hospital de Roswell y desaparecieron todos claro se los llevaron a la L-51 de Mada bueno pues el asunto es el siguiente para que piensen fueron dos ovnis de un material impresionante una tecnología que en su puesto era extraterrestre interplanetaria que se supone que vendría de otro planeta y bueno una tecnología que en aquel tiempo no tenía el ejército norteamericano no había llegado a la luna todavía bueno pero están dos días tres alienígenas fuera de su ovni en el campo en Roswell en un desierto otro destrozado otro los alienígenas del ovni destrozado desaparecieron pero esos tres estaban allí llegan el ejército norteamericano monta una campaña hace una revisión de los tres cuerpos uno de ellos vivo se oye van a Roswell le quieren reanimar y tal hoy en día si dos aviones y ya hablo de en comparación con un ovni un avión es arcaico es como fuera de cartón dos aviones se chocan donde quiera que se choque en cualquier parte del mundo horas después llega medio mundo allí de aviones de coches de ambulancia de otros aviones helicópteros ayudar a las víctimas eso por lógica porque cada avión que vuela por pequeño o grande que se está controlado por radares en aeropuertos pero como se imaginan que dos ovnis de una tecnología impresionante con tres alienígenas había más fuera uno vivo no aparece nadie a ayudar otro ovni otro alienígena ustedes piensan que pasó allí bueno pero ese es el asunto quiero decir en los demonios que pueden crear cuerpos engañaron al ejército norteamericano ya en tiempos de Truman luego de Eisenhower luego los demás luego los Dyson luego los tal engañaron alegando y esto ya el ejército norteamericano me conoce la sieta sabe que lo que digo es verdad ya están asustados porque ya se han metido hasta aquí en relación y contrato con los alienígenas y ya no saben cómo salir como el que hace contrato con demonios con Illuminati que una vez firman se llevan beneficios ya no pueden salir del contrato o les pasa algo grande entonces voy a decir lo que pasó en muy agroso modo dicen los demonios ellos se hacen pasar por alienígenas empleando los cuerpos que ellos se hicieron allí en el día del 51 entonces le dicen al ejército norteamericano a Truman y eso que ellos vienen de otro planeta que ellos ven el desastre de la tierra que ven que necesita un gobierno o una policía internacional para controlar el mundo para que haya orden y justicia porque ya como están tirando bombas los norteamericanos es peligroso que esas bombas se manipulen y puedan destruir América o otras naciones sean Rusia y que van a emplear o van a emplear al gobierno norteamericano como policía neutral y mundial para tener paz y orden en todo el mundo dándoles estos alienígenas tecnología impresionante fuera de su tiempo para que tengan un control y una tecnología y un armamento justificado radares y todo que por eso de ahí vino también los radares del experimento Filadelfi y todo eso pero ya digo es largo de contar y entonces que ellos lo único que querían es pasar desapercibidos porque les decían que la gente no podía llegar a comprender que hay vidas en otros planetas más avanzadas y tal y por lo cual hay que mantener en rígido secreto pero se lo van a ayudar de otra manera empleando a Norteamérica para control del mundo y paz en el mundo aunque jamás ha habido ni un día de paz desde aquel entonces claro en todo el mundo el acuento norteamericano recoge información tecnología de todos nuevos aviones nuevas bombas de hidrógeno atómicas nueva tecnología de ultrasonido de la barrera del tiempo lo digo los experimentos de Filadelfia salió de allí también bueno y se impresiona estos tíos dicen de verdad aquí nos van a hacer la policía mundial América ha sido escogida y le dieron todo eso al transcurso del tiempo se han dado cuenta que fue un error muy grande y que habían metido la pata y que se habían puesto en manos además en la zona de donde están los demonios sesionales está controlada y protegida por el ejército norteamericano hombres militares de élite profesionales y ya se dan cuenta uno y otro que ha sido un error y se han dado cuenta que esos no son supuestos extraterrestres que son demonios pero como salir ahora de su red cuando han hecho contratos y han dejado muchos crímenes incluido el de Kennedy y otros y ahora se han hecho cómplices de los demonios cogiendo de ellos tecnología medios oro diamante lo que fuera lo que le pidió eso lo daban pero ahora se han hecho esclavos sujetos a los demonios como hacen las personas que firman contratos illuminati sean banqueros artistas políticos reyes se están comprometidos de por vida a cambio de poder y dinero a trabajar y obedecer a los demonios de esa manera de toda la vida han controlado el mundo antes del ejército norteamericano controlaron Alemania con el mismo razonamiento que habían empleado Alemania a Hitler y pues para cabeza del mundo una potencia mundial para control del mundo limpieza del mundo étnica de hacer una nación poderosa alemana y tal y le dieron incluso la bomba atómica y viajes extraterrestres a Hitler armamentos soctificados que no podían ni construir Bernard von Braun ya lo dijo además no podían los ovnis de eso hicieron pruebas pero era una tecnología que no llegaba entonces a comprender la ciencia en aquel tiempo y tal y Hitler encantado incluso Hitler en el Tibi y otros sitios habló con los demonios y claro pasando ese por extraterrestre de que viene el mismo cuento que le hicieron los norteamericanos que vienen a la tierra que quieren ayudar que vienen a hacer de Alemania una potencia mundial un imperio con toda la tierra como hicieron con Egipto con tal el mismo cuento a los egipto a los romanos a los griegos etcétera a los mismos y a Alejandro le hicieron lo mismo y luego se dieron cuenta ya demasiado tarde que todo era un montaje y que ya no saben cómo salir de eso por lo cual ahora están sujetos mucha gente a los caprichos y a las salvajadas de los demonios de tal manera que han controlado de tal manera que la UNESCO que tal que esto esta ley hay que darle esto no hay que permitirlo esto ¿cuándo se han visto por ejemplo esqueletos de gigantes museos y se han hallado miles ni uno porque los demonios le han controlado a la UNESCO y le han dicho esto sí vamos a hacer una central mundial de arqueología para control del pasado historia y tal pero los esqueletos de gigantes hay que quemarlos todos los esqueletos de los padres gigantes que tuvieron antes el diluvio con cabezas alargadas hay que quemarlos todos y cualquier tecnología de la múltiple que hicieron los demonios antes del diluvio tecnología punta que hoy no llegan a eso la ciencia hay que meterla en cajas en los abeces de misionianos en otros sitios y no dejarla hacer público con la excusa de que el mundo ya está controlado por religiones por ideologías arqueológicas de millones de años de evoluciones y tal y ahora decirle que todo es una mentira y dice no lo van a soportar así que poquito a poco pues que vayan diciendo más o menos que la cosa reparando el daño pero el daño que ellos mismos demonios hicieron y siguen haciéndolo y ellos mismos diciendo que van a reparar el daño como el papa este por ejemplo le va a decir no vamos a controlar las múltiples pedofilias de miles de clérigos vamos a controlar vamos a hablar llevan así años pero ninguno ha ido a la cárcel y cada vez más pedófilos más criminales más corruptores menores más asesinos de niños y ninguno a la cárcel y todavía lo están controlando es la misma historia es la misma historia que los demonios porque hacen lo mismo la copia por eso los papas y obispos llevan el gorro así la cabeza sobalada en los gorros de los cardenales y obispos y papas en representación los sacerdotes de los demonios con cabezas alargadas el ejército norteamericano no sabe cómo salir ya de eso y ahora se han dado cuenta ya demasiado tarde que eso eso ya es muy peligroso y no hay forma de salir ya el presidente Kennedy el presidente Kennedy quiso salir de ahí y quiso decir lo vio y digo no 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 esto no esto no incluso el papa Pablo VI y la logia y vaticano y otras religiones otras satanistas le dijeron a Kennedy esto no lo puedes hacer el público o te la juegas tú y toda tu familia y se la jugaron pero fue valiente Kennedy luego su hermano Robert Kennedy luego el hijo de Kennedy John John Kennedy la mujer toda la familia para que no quedara ni uno que siguiera la marcha de Kennedy de desvelar y revelar y derruir todas esas sociedades criminales satanistas nunca han visto un esqueleto gigante en museo los han mandado quemar todos en secreto y en silencio en los almacenes misonianos hay miles de cajas con tecnología puntal con microchips de hace miles de años entre ellos los aviones de oro de Bogotá el campo de Bogotá se llaman así aunque se han añado aviones en todo el mundo ahora pueden comprender el ejército norteamericano me conoce la CIA y todo dice y ahora saben que lo que he dicho es verdad y ahora tienen aviso en los medios de comunicación que ni mi nombre ni mis descubrimientos no salgan por nada al mundo o se la juegan como amenazaron a un mes abogado en Toledo el exalcalde que se arruinaba la vida de la carrera y de su familia si intentaba ayudarme como abogado sacaré los gigantes dentro de rocas sacaré los paros gigantes dentro de rocas en urnas de piedra como han sacado mucha gente hombre y mujer dentro de rocas en China lo que dije sale siempre saurios dentro de rocas preservados cuando vino el diluvio por los mismos paros demonios para que no se ahogaran el diluvio de Noé y sacaré el arca de la alianza y la nave de Salomón la cueva de Hércules la mesa de Salomón el coro de Hércules para que en esa mesa se vean los crímenes de la humanidad y se vea la verdad y como dijo Jesucristo en aquel tiempo conocerá la verdad y la verdad lo libertará esa profecía se va a cumplir conocerá todo el mundo la verdad aunque no quieran oírlo aunque no quieran verlo todo el mundo lo tendrán que ver porque todo el mundo tiene miedo de que los grandes magnates que creyes políticos vaticanos nobles iluminantes satanistas opusreis toda esa gente esos vamos esos monstruos cuevas de ladrones han hecho inmensa fortuna firmando contratos iluminantes los reyes y mucha gente tiene que hacer sacrificios de niños de toda la vida la reina de Inglaterra todo todo si quieren seguir chupando y cuando uno es molesto y quiere hablar como Lady Di se lo carga cuando la hermana de la reina Leticia Erika Ordeiro Casano quiso decirlo porque ya lo que le contaba doña Leticia era horrible y se la cargaron la hermana de la reina de Holanda Inés Turigueta que no quería ir a Holanda porque le daba terror de lo que había visto allí se la cargaron a mí me han querido cargar mil veces y no pueden los que lo intentan perecen todo anisma y todo misterio se va a la y ya verás que lo que he dicho de la L51 es verdad muchos oficiales coroneles que han visto la transformación de demonios en otros cuerpos lo han visto como en esa película de Termina Todo que los productores de Hollywood y guionistas sacan de la verdad de lo que han oído de Topos de la Cieta sacaré todo enigma y todo misterio con la ayuda de Dios y vendrá el declive y del desastre mundial que está profetizado cuando todas estas sociedades en un mundo gobernado por demonios se derrumben y se desintegren como las Torres Gemelas de Nueva York del travescente el 11 de septiembre de 2001 provocado por los mismos demonios que están todavía en el área 51 de Nevada que está tirado que está en el área 51 de la Cielo que está siendo así iscribdado por la Cielo ¡Gracias! ¡Gracias!